Hola chicos, chicas, bienvenidos un nuevo día a un nuevo vídeo ¿De qué puedo enseñaros un nuevo vídeo? Que tengo 200.000 en el canal Pensad ¡De ayer! ¡Muy bien! Se nota que me seguís Y si no me seguís, suscribiros porque tengo miles de vídeos de esta web Ellos me adoran, yo los adoro, nos adoramos todos Bueno, os enseño lo que he pedido Dejémonos de tonterías Como primera cosa, esto es lo que quería en este pedido Y por eso me ansié Y luego, como claro, pides una cosa y quieres llenar toda la cesta Pues vas echando, vas echando, vas echando Y esto pasa Esta jena os la enseñé en productos acabados Y os dije que la había demonizado un poquito Porque las últimas veces que me había intentado teñir con ella No me había cubierto bien las canas Yo, sabéis, tengo muchísimas canas Las tengo desde siempre No recuerdo, bueno, cuando era bebé no sé si tenía... Ah, no, ahí estaba calva Pues... Tengo canas, tengo muchas canas Entonces la jena Tiene un proceso muy complicado Para teñirlas Y yo me había hecho muy vaga Entonces había que tenerlo muchas horas Yo esta ya la tenía muy pocas horas Y la verdad que las últimas veces que me había teñido con ella No me había gustado Entonces la había dejado de utilizar Le voy a dar otra oportunidad Ya que las primeras veces que la utilicé Sí que la utilicé bien Y sí que me cubrió Y todo bien Así que me pedí esta Luego, me pedí Este eyeliner De Elf Que estaba muy, muy barato No lo he abierto aún Es un eyeliner que me gustó Porque venía con su cepillito también Es un cepillito chiquitito Lo voy a abrir para enseñaroslo Y así la... Lo... Lo vemos juntas Juntos De la mano Es así No lo voy a abrir Porque tengo todavía alguno... Abierto Y no quiero que se me seque Antes de tiempo No confío en que me dure mucho vivo A ver Ahí estás Me refiero a que no se seque rápido Porque bueno Elf Me ha costado Creo ni dos Ni tres euros Y viene con este cepillito Tan mono Que esto Es lo que me hizo gracia Yo tengo un cepillito biselado De Elf Y es uno de mis favoritos Entonces bueno Este en chiquitito Pues me pareció cuquísimo Y Pues para utilizarlo En el rabillo del ojo Creo que me irá bastante bien Yo os contaré A ver que tal Siguiente cosa que pedí Me he dado por las cremas de manos Creo que hay que cuidarlas Mucho, mucho, mucho Mucho Ya que es una de las primeras zonas Aparte del cuello En el que se va a notar la edad Entonces bueno Pues ahora me aplico a diario Crema de manos Cosa que antes Pues me aplicaba Menos Yo cuando me hago Cuando me Hidrato la cara Siempre utilizo el mismo tratamiento Que utilizo en la piel de la cara En las manos A no ser que sea Yo que sé Algo antiacné O algo así Pero si es algo hidratante Nutritivo Pues siempre Os aconsejo Lo utilicéis también en las manos Porque las manos y la cara Es lo que más está expuesto Al aire Al sol Al viento A las poluciones A todo lo malo Y entonces bueno Me compré esta crema Que la recomendaba mucho Una youtuber Que yo Sigo Decía que siempre estaba agotada Y que era de las mejores Que había probado ella Que olía muy bien Y demás Bueno La abrí para olerla El olor huele como a No sabría decirte Se supone que huele a limón Pero Creo que se supone que huele a limón A mí no me huele a limón No sé si es Si me he confundido A lo mejor No Se supone que huele a limón A mí no me huele a limón A mí no me huele a limón No huele mal Pero a limón no Huele como No sé Como a caramelo Está buena O huele bien Vamos Y deja las manos Muy suave La he utilizado solo una vez Para probarla Para deciros a ver qué tal Luego pedí esta Que ya tenía una abierta Que os dije que me encantaba De esta marca A ver A ver Me encantaba de esta marca De Nubian Y me pedí otra Porque la que yo estoy utilizando Huele genial Y deja las manos preciosas Deja las manos muy suavecitas Y muy hidratadas Y muy bien Entonces me pedí esta Que es antiinflamatoria Hidratante Y que te ayuda Pues eso A reparar la piel seca No la he abierto Ya que tengo varias abiertas Ya os he dicho Ya os contaré a ver qué tal No está cara Además Unos 5 euros Una cosa así Para una crema de tratamiento Pues pienso que está muy bien Y luego Pues claro No me da por una cosa Me da por una cosa Me pedí esta crema Esta loción Hidratante Que es para todo el cuerpo Pero yo me gustó Por el dosificador Yo ahora mismo estoy utilizando Como crema de manos Una crema Que es para la cara Pero que tiene dosificador La dejo ahí En la mesita Entonces Es más fácil Echarte al dosificador Y aplicártela en las manos Así Te la echas habitualmente Si tienes que abrir Desenroscar Y no sé qué Estas las quiero Para el bolso O para dejarlas en el trabajo Pero esa de dosificador De verdad Que es súper cómoda Entonces quería otra Para cuando se me cabe esa Y he comprado esta Que también está muy bien De precio Aquella sí me gusta mucho Pero esta es 100% natural Aquella Creo que tiene Fenoxitanol Que bueno Ya sabéis que según Donde lo saquen Pues puede ser bueno O no Entonces La otra es de coco Y demás Que ya os enseñé En otro haul Y seguramente Os saquen uno de mis favoritos Porque está Está muy bien Y por el precio que tiene Es muy muy recomendable Siguiente cosa que compré Este lip balm Que es enano Enano Vale Que es como un palillito Tiene color Es un brillo Como un brillito de labios Con color Crazy rumors Huele muy bien Es de Ibiscus Sabéis que la plantita esta Te deja Un color muy suavecito Muy tenue Muy natural Huele muy muy bien No es nada caro Y bueno La verdad es que lo recomiendo Por eso Porque te deja Un color suavecito Natural Te hidrata Y bueno No es tan caro Aunque es chiquitito Pero bueno Normalmente estos productos Ya sabéis que suelen ser De esta cantidad Este tiene 2,5 gramos Vale Como siempre Os dejaré todos los links De información A los productos Debajo En la cajita de información Para que Para que los encontré rápido Porque en ellos De verdad que se encuentran Un poquito complicados Bueno Siguiente cosa que compré Me cogí Este brillo de labios Hawaiian Lip Gloss De Piña Que yo tengo Un brillo de labios De esta misma marca Que no lo tengo aquí Ahora mismo No sé dónde está Bueno De esta misma marca De Alba Botanica Que si os interesa Lo enseñé En el vídeo anterior Me encanta Deja un brillo Muy natural Muy suave Es un lip gloss Transparente Yo creía que tenía colores Pero no No tiene color Deja un olor Genial en los labios Si te lo Si lo chupas Está rico Y me gustó mucho Entonces me compré De otro sabor El otro que tengo Es de fruta de la pasión Y este es de piña Ya os contaré A ver qué tal Y una cosa Que si no queréis Gastar Apagad aquí el vídeo Esta cosa Esta crema La necesitáis La necesitáis De verdad O sea Es magnífica Es un protector solar Con SPF 30 Con MSM Que es una sustancia Que hidrata la piel Y lleva unos ingredientes Muy naturales A ver si los capta Ahí Haced una captura de vídeo Si os interesa En la página web También vienen Todos los ingredientes Lleva Aceite de albaricoque MSM Aceite de almendra Caléndula Coco Aloe Tea tree Dióxido de titanio Dióxido de zinc Aceite esencial de naranja En la web te explica Que por qué lleva Este tipo de crema Aceite esencial de naranja El aceite esencial de naranja Puede ser fotosensibilizante Pero según ellos No hay que confundir El aceite esencial de naranja Dulce O a la amarga La amarga Es la que es fotosensibilizante La dulce simplemente Se utiliza como perfume No huele excesivamente Por no decir casi nada A perfume de Aceite de naranja Huele bien Pero no huele Muy fuerte No se aprecia casi Vamos A mí porque me dicen Que tiene aceite esencial de naranja Y me lo creo Pero es que es genial Deja la piel Súper bien Yo he utilizado Muchísimos productos De filtros solares De vita De Mercola De la vera De muchísimos Todos me dejan la piel blanca Blanquecina Todos me brilla muchísimo la piel Este producto No te deja la piel blanca Mirad como Aquí Mirad como es Es esta textura Y si la difuminamos ¿Veis? Huele un poquito a naranja Pero vamos Excesión ¿Veis algún resto Blanco? Ninguno Maravilla de la ciencia Porque todas las cremas Que son filtros solares Te dejan un residuo blanco Te dejan la cara blanca Que ni Michael Jackson En su época El pobre Y este de verdad Me ha encantado Me ha encantado Encima Yo lo utilizo Me lavo la cara Me tonifico Y luego Me hidrato Me pongo un Sérul De vitamina C Y después Utilizo esta crema Como si fuera una crema De hidratante normal Como tiene filtro solar Pues sería Una crema Muy completa Me gusta muchísimo No es excesivamente cara Creo que cuesta unos 17 euros Una 18 Una cosa así Y Tiene bastante cantidad Me ha encantado Me ha encantado Lo único La única pegada que le pongo Si acaso Para cuando sea la época De 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 Playa Piscina Etcétera Será que no es Resistente al agua El resto Una maravilla Me encanta Lo digo porque Más de una de vosotras Me pregunta Que filtro solar Me gusta O que cual Recomendaría Este El de De Vita Y el de Mercola Son de los mis favoritos Y este Es mi favorito Actualmente Por lo menos Lo llevo utilizando Pues hará Una semana Una semana y pico Y me deja la piel Seudomate Seudomate Quiere decir Yo mi piel Enseguida brilla Entonces me deja La piel mate Dentro de lo que cabe Aquí no dice Que te deje la piel mate Pero a mi si me la deja No me brilla Y sobre todo Que no te deja Blanquecina Eso es Maravilloso Adoro Me encanta Os la recomiendo mucho Bueno Todo esto Como siempre Cajita de información Código de descuento De ayer Hotmail Mi Instagram Todo lo demás Besitos Os quiero mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao